Un par de tips rápidos de cosas que he visto en el código de vuestros proyectos y que me han llamado la atención algunas de ellas. Este patrón que veis aquí lo he visto con varios registros. Lo he visto con B, lo he visto con HL, lo he visto con DE, lo he visto con algunos registros, pero lo he visto varias veces, incluso en algunos códigos, en varias funciones. ¿Alguien me puede dar una forma de hacer lo mismo que hay ahí, pero sin abusar de INC y DEC? Por ejemplo, ¿dónde lo pongo? ¿Qué pongo? El de 6. Esas dos instrucciones hacen lo mismo que lo que tenéis debajo. Esto de aquí ocupa 6 bytes, uno por cada instrucción. Esto de aquí ocupa 4 bytes, si no me equivoco, porque esta es 1 y estas son 3, ¿vale? La instrucción más los dos que ocupa el operando. 4 bytes versus 6. Y en ejecución, si no me equivoco mal, estos son 3 ciclos y esto de aquí 2. No, esto también son 3, eso son 6 ciclos, mientras que esto son 2 ciclos por cada INC, lo cual quiere decir que son 12 ciclos. Menos bytes y menos ciclos. Solo compensa hacer INC varias veces hasta 3, si no me equivoco. Cuando ya son 4 creo que iguala. De modo que ya compensa con 4 INC, hacer lo que veis ahí arriba. Con el DEC de aquí abajo. ¿Qué hacemos para estos DEC de aquí abajo? Se puede sumar en negativo. ¿Cómo, por ejemplo? Meto menos 6 y añado D y ya tengo lo mismo. ¿Vale? Esto de aquí es mucho mejor y además tiene una ventaja respecto al anterior. Si ese 6 que tenéis ahí es un offset, quiere decir que es algo que es susceptible de cambiar porque estáis accediendo a algún campo de una estructura o estáis accediendo a una distancia en un array o similar, ese 6 deberíais convertirlo en constante. Y tener 6, o sea, constante y menos constante. Y la constante la podéis definir encima de mi función tranquilamente si es que solo es de aquí local o otra cosa. Y en el momento en que cambia el offset, cambiar la constante y el código ni se toca. Mientras que con los INCs hay que ir añadiendo INCs, quitando INCs y DECs y contarlos a ojo que a veces no sabes si has puesto 6 o 7 y puedes estar dudando. Bien, esto es algo importante pero se puede hacer con cualquier registro. Lo estamos haciendo con HL pero es que si tenemos que usar otro siempre podréis hacer la suma en A y moverla a otro sitio o hacer la suma en IX y luego copiarla al registro que queréis. No uséis INC a no ser que verdaderamente sea mejor idea INC que otra cosa. ¿Vale? Para una sumar dos o sumar tres mejor INC. Este otro patrón que tenéis aquí abajo también lo he visto y me ha llamado la atención. Hay una función y esa función a veces usa IX y a veces usa II. Por algo que yo no me he puesto a mirar en el código, los autores han decidido que a veces me vienen los datos en IX y a veces me vienen en I. Entonces, ¿qué ocurre? Que como IX es diferente de I, por razones obvias, lo que hago es que tengo un saco de código aquí que hace 20.000 cosas con IX y que a lo mejor ocupa 40 bytes, por poner un ejemplo. Entonces, he cogido este código, lo he copiado aquí abajo y he hecho un buscar y reemplazar de IX por I. De modo que este código y este código son idénticos, bueno, aquí I y aquí IX, pero son idénticos, solo cambia el registro que uso. Y arriba tengo una comprobación de mirar qué usa, si es IX, salto al de IX y si no, uso el de II. Pero todo este código está repetido. Esa repetición de código, fail. Ya sabéis de lo que estamos hablando. Repeticiones de código, fail. ¿Cómo solucionamos el problema? ¿Cómo hacemos que la función, si los datos me vienen en IX, yo no tenga que replicar el código? Haga lo que haga, los movemos a IX, por ejemplo. Si yo quiero que simplemente se hagan en IX, pues yo puedo hacer aquí la comprobación. Pues, por ejemplo, imaginemos que esto es NZ, usa IX, o bueno, si usa II, que es aquí, yo me cargo todo este código. Y ahora lo que tengo que hacer es, tengo los datos en II, pero el código solo usa IX. ¿Qué hago para...? ¿Cómo lo copio? No puedo. No tengo copias de parte baja de IX a parte baja de I y viceversa. De eso no hay. ¿Cómo? Mediante el registro A. Podría ir a hacer cuatro operaciones de mover la parte baja de IX al registro A y A a la parte baja del registro I. Podría, pero hay una forma más molona. ¿Cómo? Push II, ojo, copia X. Cuando yo hago push, copio el valor de IX, no el registro IX. No me llevo el registro a la pila, copio un valor. Y ese valor lo puedo recuperar donde a mí me dé la gana, en otro registro en particular. Así que, si II vale 1000, cuando hago push II, meto 1000 en la pila. Y cuando hago pop IX, meto ese 1000 en IX. De modo que simplemente uso la pila para escribir e intercambiar un valor, que es para lo mismo para lo que iba a usar el registro A. Si yo cojo el registro A como intermediario, estaría copiando al registro A y de ahí de un registro a otro. Aquí el intermediario es la memoria, la pila. Y ya está. Pues es tan sencillo como esto. Eso de ahí arriba, para no repetir el código, es hacer esto. Y la segunda parte es, oye, es que no me quiero cargar IX. Si no me quiero cargar IX, porque aquí me he cargado IX. Pero yo IX quería que se quedase como estaba. ¿Qué hago? Podría hacer dos push y dos pop, ¿vale? De modo que, si hago push IX y ahora hago pop II, lo último que meto es lo primero que saco. De modo que II pasa a IX, lo primero que he metido, que era IX, lo paso a I. Aquí, ¿vale? Podría hacer así, o podría hacer así y antes de hacer el red, hacer un pop de IX para restaurar directamente IX. Porque I no me importe. Lo otro era para intercambiarlos directamente. Esto es para salvo IX, sustituyo IX y luego restauro IX. Por ejemplo. Pero, insisto. Si veis en el código duplicación, si habéis hecho un copypaste de algo gordo, os tiene que salir una alarma. No se puede dejar ahí un copypaste gordo porque luego vienen problemas peores. El problema de sentarse un rato a pensar una solución, a veces, si no se nos ocurre, puede llevar 20 minutos. ¿Qué sé yo? Media hora. O pensar hacerlo de otra manera puede llevar una hora, dos. Esa hora o dos, os puede salvar una tarde entera de depurar, o dos tardes. No menospreciéis el problema que supone tener código copiado. Código duplicado da lugar a medio y largo plazo siempre a errores gordos de incoherencia porque evolucionan por separado. Y antes o después, un trozo del código hace una cosa y el otro otra. Y llegado a un punto, eso hace que ocurran cosas que aparecen aleatorias en la ejecución del programa. No menospreciéis el problema del código copiado ni el tiempo que vais a ganar invirtiendo a priori en no hacer duplicado de código. Gracias. 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 Gracias.